El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, lanzó el Programa Integral de Combate a Incendios Forestales 2014. El ejecutivo local explicó que más de 4 mil brigadistas se encuentran en estado de alerta, al igual que las autoridades capitalinas en coordinación con dependencias federales durante esta temporada de calor, en la que se incrementa el riesgo de incendios forestales. El área a cubrir es una extensión muy importante de la ciudad, y porque es un hecho que se presenta año tras año. No podemos suponer que este año será una excepción, por el contrario, tenemos factores que nos alertan y que nos colocan en una situación en donde habrá que poner todo el empeño y un mayor esfuerzo. Estamos calculando que participarán en este programa solamente del gobierno central, más de 4 mil hombres y mujeres. Miguel Ángel Mancera indicó que se ha conformado un comando de acción inmediata con las Secretarías de Medio Ambiente, Protección Civil, Seguridad Pública, así como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el heroico Cuerpo de Bomberos y autoridades delegacionales. En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, afirmó que la coordinación de tareas en la materia posibilita un alto grado de eficiencia para refrendar a la Ciudad de México como una de las entidades con menores niveles de conflagraciones en el país. Estamos en promedios destacados, digamos, en la evaluación nacional. La Ciudad de México ocupa hoy el quinto lugar con el promedio más bajo en superficie afectada por incendios forestales, aproximadamente 1.18 hectáreas por incendio. Es un promedio nacional que nos coloca, afortunadamente, con una capacidad de respuesta oportuna y en una calificación baja respecto de la afectación que se realiza por los incendios. Mancera Espinosa explicó que el programa seguirá dos vertientes. La primera, intensificar la información a los ciudadanos a través de redes sociales y medios de comunicación para prevenir y detectar incendios en el suelo de conservación que representa casi el 60% del territorio de la capital. La segunda vertiente corresponde a la atención oportuna de los incendios que pudieran presentarse durante la época de sequía. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente informó que el estado de alerta permanecerá al menos hasta el mes de junio cuando concluya la temporada de estiaje e inicia la de lluvias. La principal recomendación para evitar incendios forestales es que los visitantes a los bosques no enciendan cerillos o colillas de cigarro que provoquen incendios forestales. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.